... ... ¡Hola! Madre mía, menos mal que la universidad me pone... ...súper extenso... ...porque me estoy sobando. Voy a intentar acabar la unión en 5 minutos Voy a rusheármela Buah Hola amigos ¿Qué? Tenía una pantalla grande y tú no habías puesto tu cámara Y les voy a dar a play para jugar Buena La costumbre A ver Tengo mucho sueño, ¿no? Tienes un problema con este juego, la verdad Pero bueno Vale, lo veo bien Va bien, va bien Está grabando en local Que la grabación en local va mejor Así que vamos a intentar hacer eso Hay gimnasios aquí en la uni Eh, hola ¿En qué momento se ha puesto esta mujer así? O sea, de una Ni estudiar Ni hostias De una ¿Qué ha pasado? ¿En qué puto momento, tío? Vale, quiero hacer una cosa Porque Raquel me descubrió la brujería, ¿vale? Yo no la sabía Y la brujería es esta Lo he texto No se me gustó Le podemos cambiar el nombre ¿Sabemos que el nombre no lo elegimos nosotros? Vamos a ver como la llamamos Yo había pensado en algo con K ¿Por qué? No sé ¿Será porque me llamo Cris? No va a ser Crista, lógicamente ¿Vale? Ya está en la uni ¿Cathy? No, no ¿Cathy? ¿Cathy Quilate? Joyerías No ¿Kin? ¿Kate? ¿Kate? Mira, Kate está bien ¿Qué te parece? Y aprovechemos Para Ver el tema de la ropa Porque creo que nunca lo miramos ¿Verdad? Dejamos esta Que es la que traía de base Que la mantuvo Esta es distinta, ¿veis? No, sí, sí Mantiene Vale ¿Mantiene las de joven? Pensé que no las mantenía La verdad La verdad La de adolescente Para joven Ah, pues nada Pues se queda así Kate Digo Isabel ahora ya no se llama Isabel se llama Kate Ha cambiado de nombre He aquí A la nueva Bien Y todos contentos En plan Wow Es nueva A ver Aparte del ejercicio Porque, colega Hay que estar al loro Con lo siguiente Es fin de semana O sea, es viernes No tenemos ninguna tarea Hay que empezar a hacer las cosas Ya Porque tenemos una semana Y luego Son 12 asignaturas Si mal recuerdo Hemos hecho 3 aprobadas Hemos hecho 3 aprobadas O sea, que quedarían 2 semanas Si hacemos 3 y 3 No, 6 O sea, 3 y 3 son 6 6 y 6 son 12 Se suma Entonces Empecemos A ver Esta no la tenemos el lunes La podemos dejar para el final Esta sí Redes Tráfico de redes Joder Mira Lorenzo Echame un cable Vale Esto es examen Así que simplemente hacer tarea Y estudiar Y Principios lógicos avanzados Vale Redes y principios lógicos Vale No tenemos Ninguna de las dos O sea, que vamos a empezar Por redes Y luego hacemos cualquiera De las otras Esto es tarea Así que si es tarea Es en el cuadernete Vamos a empezar por Eh ¿Dónde coño está redes? Ah, coño No lo veía Redes Uy, lo digo súper bajo Yo creo que lo veis bien Vosotros Pero yo lo tengo Bajísimo Te he hecho tomar por el culo Hacer la tarea, ¿verdad? Como siempre En vez de venir a tu cuarto Mira aquí ¿Dónde hay gente, eh? Karen me aborgué Hostia Karen me aborgué Bueno, da igual Déjemoslo así Kate está bien Y mantiene el apellido De la madre O sea que Esta de Magnum Ha perecido Pero bueno Tampoco pasa nada Magnum ya tuvo su época Vivió bastante Y está vivo todavía El putas Oye, pasa Ah, que está en dos Lo estaba manteniendo En dos Acabas o no Acabas Uh, tarda un huevo En hacer esto ¿Por qué está tardando Tantísimo? Le cuesta Oh, no Vale A ver Acabas o no Dejad de hablar Dejad de hablarme Cachis en la madre De la ensalada Mírala Me está copiando Para terminado A ver si hay comida aquí Espero que sí Sí, ¿eso está bueno? Creo que está bueno Dale caña Come A comer Pero tienes un sillón Siéntate A comer Loca Vale Creo que todo Este Es de estudiar ¿No? Ah, no Exponer un proyecto Hacer examen Entrar un trabajo Joder Y exponer un proyecto Una pizarra Ah Esto Colocar en el mundo A ver dónde la coloca Supongo que la podré mover ¿No? Ahí Está perfecto Vamos a llevárnosla Para el cuarto Uy Ahí está ¿Cabrá en el cuarto? Lo mismo no cabe A ver Lo mismo no cabe ¿Y cómo coño la ruedo, tío? Me gustaría rodarla O sea, cambiarla de La bola 8 dice No cuentas con ello Pero claro Es que no la puedo rodar O sea, no puedo hacerle Que gire Y ponerla aquí Girada ¿Sabes? Devuelvele al inventario Arreglado Pero no me dejas girarla Esa es la coña ¡Ah! ¡Ja! Te engañé Juego de mierda Vale, arreglado Vale, vale, vale Pues ya está Eh... Perfecto Y saca la de frente Gané yo Lo hice sin que me lo dijera He ganado Vale, a ver Terminas de comer Has limpiado eso Estás aburrida Oh, vaya Sería una pena Que alguien te pusiera A hacer trabajo ¿Verdad? Vale Tenemos que hacer Eh... Deberes completados Hacer tarea de todo Eso para empezar Y luego el trabajo De lo otro Así que vamos a hacer eso Luego el trabajo De... Del ordenador Y ya Haremos lo de... Veálo ahí Sí, total Qué mamba ¿Qué? ¿Te gusta más esta habitación? ¿Te cambiamos pa' aquí? ¿O quieres molestar A tu compi? Te hace feliz Si es lo que le hace feliz Pues Yo qué voy a decir Turtututu Está centrada Dale caña, eh Centrada Es mejor Oye, que me dejas en paz tú Loco Colgado Estoy haciendo tarea afuera Gracias Coño Y encima no eres ni de aquí Eras amigo de fulanito o de tal Vale, vamos a ducha O sea, ducha Un pis Una ducha Y después ya sí a jugar o algo Porque Venga, termina ya Tío, se queda ahí como un ratillo En plan, está completada la barra Pero todavía no No se ha hecho eso En fin Duchita Vicio Y a tomar por culo ¿Vale? Jugar un juego Nice and go Pero tío Delante de mi puta puerta No tenéis hueco aquí ni nada, eh En mi puta puerta Tenéis que poneros En mi puerta Tío, y os a otro lado Es que soy muy cansinos, eh Interacción social Se aburre Echale un llamado de emergencia A tu churri Ah, no Invitar, no Párate Párate, he dicho Pausa Charlar con Nuria Yo hago este llamado Porque me aburro Tú no ves que estoy sufriendo Que es muy dura La uni ¿Qué es esto? ¿Esto es My Sim Go? Ok Ya hablaste Es una polla Déjate de dormir Llámala de nuevo Charlar con Nuria Estoy durmiendo Pero tío Perdón por el culo Vas a conocer Hasta random Eh, noche en blanco Acerca un Sim Se quede despierto 24 horas Madre mía El logro Que le baja la amistad Que no te preocupes Ahora ha bajado un poquito Nada más Kate Ha descubierto Los siguientes rasgos De Paula Segura de sí Pues si estás segura Tan segura Pírate de mi cuarto Venga, hasta luego Vale Le ha subido un poquito La interacción social Voy a dormir Iba a forzar Pero prefiero no forzar Voy a dormir Y ya mañana hacemos Esto que nos queda Duelo de debate No voy a ir a un duelo de debate Compañero De hecho Nada más te levantes Dale caña a eso Está Está el hambre Fúmate unos cereales Supongo Duelo de debate A punto de acabar Oh, wow Vale, se levanta Nada más levantarse Esa es ¿Por qué estás despertado Sin completar? Será porque tiene hambre Puede ser Vale, que termine la tarea Oh, los simps Los simps Es lo que tocaba hoy La verdad No tenía muchas ganas Pero ahora jugando Pues me dan ganas Porque como tengo que completar Los objetivos De la universidad Y tal Pues es como una motivación ¿Sabes lo que te digo? Está todo guay Y realmente quiero que se ponga A hacer ejercicio también Porque es que se le está yendo La figura No, no, no No, no, no No puede ser La uni no te puede volver Que te pongas súper gordo Venga, termina, loco Bueno, loca Y esto es todos los putos días Que haya tarea, niño Imagínate Vale, se va a zampar Un bolazo de cereales De cereales Y luego te va a pegar Unas abdominables Aquí Muy ricas Pero Pero termina de comerse Un normal Se han oído Unos Golpes ahí Medio raro Hace ejercicio Flexiones Ahora Pum Y Abdominales Echa tu un meo Echa tu un meo Vale Tío, me estás volviendo loco Con el maldito violincito De los huevos Voy a apagarles la radio A esto Flashbacks de Vietnam Estoy teniendo yo ahora mismo Con Italia, niño Madre mía A ver Cosas Tarea completa Completa, completa Entreglar un trabajo Vamos a empezar el trabajo De lógicos De este Principios lógicos avanzados Porque habrá que rehacerlo Para que esté bien Estudio No, estudio No A ver Esto era Universidad Trabajo Trabajo Principios lógicos Perfecto Que le empiece Y después vemos como Se Lo volvemos a hacer Básicamente Interacción social baja Podemos llamar Mientras hace el trabajo A mi me suena eso Que lo hace En plan Está así Y saca el móvil Y hace Disculpa ¿Qué tal? Pues nada Aquí haciendo un Trabajo O por ser trabajo No No lo sé Sinceramente Vale Oye Que me dejes en paz Lota Déjame en paz No me interesa Tú no ves que estoy trabajando Tío Estoy en el ordenador Centrada Focus Y viene una pava Hablarme Déjame en paz No me interesa A no ser que sea de vida o muerte No me hables A no ser que se esté quemando esto No me hables Ya Ha terminado un borrador Vale Perfecto Hemos terminado un borrador Ahora está hablando Interacción social sube bastante poco ¿Qué estás haciendo ahora? Hacer el troll en foros Déjate de troll en foros Sírvete una ración de comida Y Espérate Que ha salido aquí Esa es la de antes ¿No? Ahora mismo Pero tío ¿Tú eres? Estás durmiendo todo el puto rato Compañera Vete a tomar por el culo Habla con esta gente Mientras comes Preséntate Bueno pues no te presentes Bueno sí Preséntate Hola loco ¿Qué tal? Buenas tardes Cuando vas así Como que el FPS Se va a la verga Bueno Un poquillo Tampoco tanto Venga Habladme Me cago en la puta Ahí está subiendo La interacción social Tío Son unos cerdos Los de mi uni Ponerla Si queréis poner mierda Ponerla para allá No la pongáis aquí Alrededor mío Coño Besados Vale He terminado de comer Perfecto Interacción social Pues más o menos Vale A ver Plasmar información Esta es la primera vez Que hacemos un trabajo Con la pizarra esta Así que no sé Cómo va realmente Supongo que es lo mismo Estás escribiendo Nada Perfecto Apuntes Vale Increíble Y luego esto Hay que hacer una Tío Porque no se pega A la maldita Que le pasa El boli mágico Sí La verdad Luego le da así Con sprites Y aparece todo Magia Vale Está sobando Ya lo sé Niño Lo de la interacción social Es una mierda Mil puntos No tenemos para comprarme Una poti De esas Todo guapa Vale Al parecer Acabado Refinar y organizar Practicar exposición Hacer exposición La exposición Solo puede presentarse Los días de semana Entre las ocho Y las Va Puedo hacerlo cuando sea Vale Pensé que sería a lo mejor A finales Vale Pues sabemos que tenemos Esto empezado El trabajo Empezado Otra vez Está puesta la puta Música Qué pesados Con el equipo De música Si pudiera Quitárselos Es más Quitárselos No sé Pero moverlos Sí que puedo Por culo La radio Ya Si alguien pregunta Ah No sé Yo no la he visto La radio Ah no sé No no sé Había una radio En el cuarto No sé Ah alguien Seguro que el mismo Pesado que la ponía Todas las putísimas noches Se la ha llevado Para allá Seguro El mismo Yo buscaría por ahí Por culo la radio Tío Todo el puto rato La convivencia Con las que son muy pesados Y mira este No tienes otra puta habitación Para venir Me enciendes la luz Te pones a leer un libro Y te vas Tío Ves Se mete aquí Donde hay gente durmiendo Vete a tomar por el culo Y se duerme luego ahí Es que es tontísimo Es tontísimo Yo de verdad No puedo con estos No puedo Vale es domingazo Domingazo por la mañana Echate un meo Nada más levantarte Porque ya vas a Necesitar echarte un meo Date una ducha ¿Estás incómoda? ¿Por qué? En torno a des... No va a ser desagradable Si está todo lleno de mierda Por donde quiera que vayas Es loco Aquí dentro de nuestro cuarto Pues no hay nada sucio Pero... Bueno En la nevera A lo mejor hay mierda No ¿Qué va a haber mierda? Si mis compañeros de piso Ya se encargan de robármelo Los hijos de puta Pero bueno No pasa nada Vale Date una ducha Echate un meo O al revés Echate un meo Date una ducha Lo que tú prefieras A mí me vale Y te aburres Y tal Es que es domingo ¿Tenemos las tareas hechas? Sí Tenemos trabajo empezado Hacer examen final Es solo hasta el final Entregar trabajo Esto podríamos hacerlo Pero hay que refinar Y esto podríamos hacerlo Pero hay que refinar Pero es domingo Vamos a llamar a la churri ¿Vale? Vamos a pedir una cita ¿Puedo pedir una cita? Hombre ¿A quién le voy a pedir una cita? ¿A Paquito el de los palotes? Pues no tiene sentido Vas a intentar salir de aquí, tío Un poquito Porque es loco ¿Me sacas el mapa Para seleccionar Donde vamos Juego O que has ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué? Explícamelo No se te ven los gestos Con las manos ¿Por qué? Ah, mi altura Dices Ya ¿Qué hacemos? A ver Hay un Pab el pimiento Pab el pimiento ¿Puedo seleccionar Viajar con Muy bien Nos vamos a Pap el pimiento ¿Alguien de la uni se apunta? Seguro que se apunta alguien Me van a seguir Como putos desgraciados Uh, no ha venido nadie Hola, Nuria Buenas ¿Qué tal? Compartir inseguridad No, compartir una foto Vamos a hacernos Una selfie Increíble Se viene Se viene Oh, sí Y... Noi Oh, Grinoi ¿Qué es eso? ¿Eso no es hacerse una foto? Compartir una foto Eh, no le ha gustado Tú eres tonta Ah, sí Le ha gustado Pero no le ha gustado Está como Adolonsada Encuentro incómodo ¿Qué conversación Tan incómoda? ¿Eso es tonta? Es tonta, ¿no? Pedir consuelo Compartir una foto Es Mira este meme Eso es compartir una foto Ok Compartir una foto Es Vamos a compartir Una foto Salimos los dos Compartimos esta foto Venga, tú Ven para acá Vamos a hacer algo In the pub Sentarse en grupo Y... Pedir comida Hummus con pan de pita Hummus con pan de pita Hola, ¿me pone usted Un hummus con pan de pita? Tú pídete lo que quiera Pedir unirse a unidad doméstica ¿Qué? Ah, pero sí ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, 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 qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Explícadmelo. ¿Dónde me he equivocado? No he leído. ¿Qué, qué, qué, qué? Madre mía. Nunca lo han dicho, ya lo sé, pero yo qué sé. Ah, que dijeron lo mismo. Vale, vale. Yo qué sé, es que a mí me salieron por separado. Por la cara. Es verdad que nadie lo ha dicho, pero tú lo piensas, tío, y compartir una de estas es... no sé. Compañera, sí, sírvete. ¿No quieres servirte? Pues nada. A ver, hay un problema, tío, porque cuando Raquel se parte así de lojete, digo, ha pasado algo y yo no me he enterado. Si fuese alguien random, pues yo lo leería en el chat y luego diría, ah, coño. Pero, ¿sabes? Al estar aquí al lado, me desconcierta total. En fin. A ver, te traje aquí para que hables con Nuria, no con random. ¿Cómo que pedir unirse a unidad doméstica? ¿En qué momento, tío? ¿Se une a la mía? No, ¿verdad? No le voy a dar, porque me da juto miedo. Llamada de entrante. Pablo Martínez, dígame. Esto, hola, verás. No sé si te pillo en mal momento, pero... He vuelto a casa y parece que me he dejado las llaves dentro. Vaya despiste. En fin, ¿podrías venir a abrirme? O sea, no hay prisa, pero ahora mismo estaría bien. ¡Que no hay opción de rechazar! ¡Que no! ¡Que te busques la puta vida! ¡Que te... hermanita! ¡Te buscas la puta vida! ¡Que ignórala de qué! ¡Ignórala, dice! ¡Ah, le vas a aceptar, pero no vas! ¡Joder! ¡Pero tío, what the fuck! Me acabo de asustar. Digo, ¿qué me estás queriendo decir que ahora le doy a aceptar? ¿Y se va a abrir la random? ¡Que se busque la vida, niño! Haber estado al loro. Haber estado al loro de la puta llave. ¿Yo qué quieres que te diga, hermanito? Va a darle un abrazo a Nuria. ¡Eh! ¡Nuria es egocéntrica! ¡Joder! Con razón a veces hace cosas extrañas. ¿Tengo el móvil en sonido? Puede ser, ¿eh? Ah, ahora está en silencio. Bien. Prosigamos. ¡No quiere! ¿Qué le pasa? Es una antipática. Pero si ya nos hemos dado morreo y todo. Confesar atracción. Ya lo debería de saber, pero oye, por si acaso. Es complicada la pava esta, ¿eh? Esta tía es complicada, pero bueno, no te preocupes. Contar chiste de autoburla. ¡Buah, verás! Un día le dije a una amiga que le iba a dar un abrazo. Y me lo rechazó. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¿Dónde vas? ¿Qué le pasa? Está triste por algo de papeleo, ¿eh? Mírala. Mírala. Tengo muchos papeles, no sé qué. Está cabizbaja. Intentar animar. No se puede. Pedir consuelo. Compartir inseguridad. Bueno. Compartir ideas brillantes. Vamos a hablar con ella. Dejaste hablar con esa random. ¿Tú con quién has venido? A ver. Hay que hacer ejercicio, ¿eh? Urgente. No me gusta nada que tú selecciones que vas a hablar con un sim y se pongan en grupo instantáneamente, tío. Elogiar a tu vendo. Me gusta esa chaqueta. ¿Me la das? Vale. Tengo que estar al loro. Vale, son las tres. Todavía podemos estar aquí un rato más. Tío, pero ¿qué estás? No hay nada que hacer aquí, en plan, jugar. Que se aburren. Vamos a echarnos un pimponazo. Se viene. A ver, la idea es que una se ponga por un lado y la otra por el otro. ¿What? ¿Ahora no puedo? Yo de verdad este juego, tío. De verdad este juego, ¿eh? Ya no está. ¿Eh? Ahora me aparecerá aquí el mensajito de... Debería de irme ya a casa, no sé qué. Ah, no, que se ha bugeado. Se ha desbugeado. Ya vuelve a estar disponible para jugar contra ella. Gracias, juego, ¿eh? ¡Hala! A jugar. Madre mía lo que ha costado, ¿eh? Está intentándolo, yo creo, pero... Míralo. ¡Ja, ja! Te toca beber. Has fallado, pringada. Ja, ja, ja. ¡Toma! La vamos a emborrachar, que flipas. Esta cae. ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Está topedo! ¿Qué va a meter una de estas? ¡Está topedo! ¡Ha tirado para atrás! Imagínate. Bueno, a ver. ¡Toma! Te toca beber, ¿eh? ¡Wow! ¡Madre mía! Acabáis de ver eso, ¿no? Acabáis de ver eso, con los ojos cerrados. O sea, cómo se nota que soy hija del putísimo Magnum Almendrado. ¿Cómo se nota? ¿No estaré utilizando yo mis poderes mágicos para trolear a top? No lo sé, ¿eh? No lo sé, pero vamos. Increíble. ¡Toma! ¡I win! ¡Ja, ja, ja! Y hasta aquí el Sumopon. ¿Sumo? Pero, tío, yo pensé que estaban con unos... ¿Sabes? Bueno, en fin. Ha ganado Kate. Debería, ¿no? Yo qué sé. Son adolescentes, pero, tío, no me jodas. Están en la universidad. Deber tienen que beber, ¿no? En fin. Hemos ganado, Nuria. Para celebrarle un besito de cariñito. ¿Puedo besar? Sí, puedo. Bueno, a ver. Family friendly, joder. Tu reacción es... Es que es verdad, tío. Yo pensé que estaban ahí, meviéndose unos putos enmiernos. Y se la ha sudado. Pero, ¿qué te pasa? Magnum, amigo, muérete ya. Que aguantas más que el carajo. Oye, he oído que estás hecho... Pero que sí. Ojo. Muy oportuno, ¿no, Magnum? He oído que has hecho buenas migas con Nuria Hill. Es súper maja. Justo rechazado. Mira, ahí tiene la alianza pocha. Ha bajado un huevo esto, ¿eh? Guau. Qué liada. A ver, vamos a ligar otra vez en plan... Ología al aspecto, normal. No quiero ahora porque es que estoy tope de cansada. Dice Nuria, ¿vale? Vamos a subir otra vez esto a tope. Impresionar con dominio de videojuego. ¡Oh! Está bajando un huevo. Es que no la dejaste ganar. ¿Por qué quieres que haga? Buah, se está liando, ¿eh? Bueno, Nuria, ¿eh? Hasta luego. Otro día. Sí, eso. Otro día. No sé qué coño, pero tiene hambre. ¿Qué? ¿Hacer footing hasta aquí? Vamos a verlo. Fuah, te habrás cansado, ¿no? Madre mía. Vete a ducharte, corre. Ah, flexiones, anda. Flexiones. Pum. Esa es. Magnum, ya, por favor. A ver si te mueres como mamá. No, tú estás tensado, tú estás tensado, tú estás, cabrón. Unas abdominales, unas flexiones a tomar por culo. Vale. ¿Se va a duchar sola? Lo va a hacer. Coger agua, que no cojas agua, loca. Date, bueno, una ducha tampoco te hace mucha falta. Tendrías que comerte un bol de... Ah, comida de microondas. Yo, ¿cómo? Compota de manzana. Yo, ¿por qué no puedo coger ya comidas rápidas? Pero sí, sí, sí. Compotita de manzana para la casa. Y vamos a perfeccionar, yo creo, que el trabajo. O. O. No, espérate, ¿cómo era esto? La que toca ahora es esta. Que es de estudiar. Vamos a estudiar un poco. Bueno, pero atendiendo en clase creo que ya me basta. Atendiendo en clase. Trabajo académico. Hostia, ¿cuál era? F. Entregar, entregar, entregar. No. Como que entrego. A ver, universidad, trabajo. Ah, editar. ¿Me salía entregar en el otro? A lo mejor me flipé yo y ponía entregar, ponía editar y leía entregar porque, bueno, en fin. Yo. En fin, yo. Celebración de la creatividad. Ah, wow. Acabado. Increíble. Vaya loca, cómete que es un bol de este de mierda. Que tampoco tardas tanto en comértelo. Y deja el bol ahí. Eso. Es como tus compañeros. Coño. Que se jodan. Que lo limpia otro. Que bastante mierda dejan por ahí como para que encima estés tú. Tú a tu tarea. O sea, tienes que sacarte esto. Vamos. Yo, llevamos dos días y no he hecho nada. Voy a darle al tres, pero al tres a muerte. Tendría que haber un cuatro. Para algunas cosas. Para esto, por ejemplo, tendría que haber un cuatro. Pero ahora estamos así. ¡Eh! El trabajo de Kate está quedando bien. Ya no hace falta retocarlo mucho más. Perfecto. Pues, entrégalo. 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 Así mismo. Tomar por culo. Una cosa que nos quitamos de encima y ya me olvidó. ¡Pum! Entregado. Entregado. Perfecto. A asobarla. ¡Ay! Que bien siento irte a dormir con las cosas hechas, tío. ¡Qué de puta madre! Echa tu meo después. Según te levantes, echa tu meo, ¿vale? Y... Y nada, porque es... ¡Uh! Un pollito. ¡Uy! No digáis nada. Total, me lo van a venir a robar. Por mucho que yo quiera, me lo van a venir a robar los putos. Pero bueno, por lo menos aguanta de calidad el pollo, lo cual es bien. Vale. Eh... Abrir. Cojo una ración del pollo. Becheta, un meo, sí. Cojo una ración del pollo. ¿Este quién es? ¿La mascota? ¡Mírala! ¡Es la mascota! ¡Ah! ¡Ja! Hemos venido a hablar con él. ¡Hostia! La voz más tapada, porque viene con la esta. ¿Qué le pasa? ¡Darse una ducha! Vale. Esto lo podemos completar, ¿eh? Fácil. Sigue hablando con el dinosaurio en lo que comes. Disculpa, ¿usted quién es? ¡Esta es la que se dejó las llaves! ¿No? Creo que sí. A ver, es una posible candidata, porque como Nuria no se deja, pues... ¿Es de aquí o es amiga de alguien? De aquí. Si no, pondría encima... ¡Amiga de fulanito! Nuria, compañera, como no te pongas las pilas, sabes lo que pasa, ¿no? Barsado, una ducha. Inicio de semestre. Hoy comienza el semestre. ¡Oh, guau! Vale, ¿cuál era el primero que teníamos? Que solo teníamos una, ¿verdad? Esta. Y esto es hacer deberes completo, hacer examen final... Pues nada, es estudiar. Sin más. Eh, tenemos diversión baja. ¿A qué hora empiezas? ¿Te puedes echar un vicio, un LOL? ¡A la una! Guau, te vas a echar un LOL, que flipas. ¿Jugar a un juego? ¿Jugar a deportes? Increíble. Bueno, un... NBA 2K20. Bueno, un FIFA. Un FIFA 2K20. Oye, señores, y los de mi cuarto, por favor, que yo quería jugar, ¿eh? Tranquilamente. Me habéis hecho perder la partida. Dije... A ver. Jugar de nuevo, ¿eh? Jugar a siempre Sims. Vive le block. Dale caña al vive le block. El Tetris de toda la puta vida. Pero, ¿por qué tardas? ¿Qué pasa, tío? ¿Está el dinosaurio este en medio? ¿Está jodiéndome la vida o qué pasa? A ver, dinosaurio, ¿qué quieres? Chocar los 5, vámonos. Lía la dinosaurio. Vamos a chocar los 5 con el dinosaurio, ¿eh? Que viene. ¿Te gustaría chocar los 5 dinosaurios? Wow, sí, sería increíble. Venga, ahí vamos. Presentación grosera. Ni siquiera lo conocemos, ¿eh? Presentación amistosa. Hola, buenas tardes, dinosaurio. Es usted la mascota. Revelar invento brillante. No tenemos ningún invento brillante, pero bueno, se lo va a inventar, ¿eh? Mira. ¿No te sube la diversión, tío? Pues nada, vamos a conocer a esta pava, que bueno, ya sabéis. Esta es una de las del violín, ¿eh? Compañera, ¿qué tal si dejabas el violín? Digo, como idea. Hablar de técnicas de ejercicio. A ver, ahora estoy un poquito rellena, pero tú sabes lo que yo entrenaba con mi viejo. Mi viejo era Dios. Increíble. Motivar. A darle caña. ¿A qué puesto? ¿Charlar con Paula D? Hablar de obra de arte. Me encantan los dinosaurios. Bien. Está, palique, palique, perfecto. ¿Qué hora es? Plan 9. Nos da tiempo, yo creo que, de mejorar esta mierda. Refinar y organizar. Vamos, caña. Amigos, dejadme en paz, ¿vale? Tengo que refinar. Iros a otro lado a ser el tonto. Por favor. Disculpen. ¿Podéis callaros, por favor? Estoy aquí trabajando. Metería la pizarra adentro, pero no puedo. No me deja reorganizar mi cuarto. ¿Sabéis lo que os digo? Meter una de estas, sí. Pero... ¿Y si pongo...? No sé si cabe ahí la nevera. Puede ser. Hostia, Nuria Gil me habla. ¿Quieres acercarte a pasar el rato? A ver, compañera. ¿Entro a clase en dos horas? No. Ahora, claro. Mira cómo no sabe, ¿eh? Me he puesto a hablar con la pelirroja esta y enseguida, ¿eh? Ah, ahí. Ahí. Ahora sí. Te lo he dado por culo, coño. De resada. ¿Tengo correo? No tengo correo. Vale. ¿Cuánto tardas en hacer esto, tú, compañero? Tío, lo de la diversión es una locura. Es que baja el fuego. Yo entiendo que hacer tarea y tal es aburrido, pero es que... Compañero, te pasas, ¿eh? A ver si da tiempo de que lo acabe. Estaría increíble. ¡Eh! La visión de los semestres de Kate es extraordinaria. Podría seguir retocándola. Pero llegados a este punto, cualquier intento de perfeccionar solo serviría para mejorar su comprensión de la asignatura. Pero sin mejorar realmente... Va, pues, a tomar por culo. ¿Has acabado? Perfecto. Echate un vicio y ya te vas a clase. Pero impresionante, ¿eh? Las clases empiezan. Vale. Deja de jugar. Deja de jugar. Guarda la partida y tal. Vale. Las clases empiezan. Cuando vaya... Que va pronto, como siempre. Haya llegado. Se queda por fuera esperando porque es un poco imbécil, ¿vale? Va demasiado pronto. Si me dices que hay más compañeros con los que puedes hablar, pues, perfecto. Pero parece que aquí no va nadie a clase. Parece que nadie va a clase. Si te fijas, todos se quedan... Yo voy y el... ¿Tú vas a mí esta? Está hasta Peter aquí, ¿eh? Todo el puto mundo. Siempre... Esto siempre está lleno. Aquí fuera no veo a nadie. Yo nunca, ¿eh? Pero bueno. Ojo. Vosotros sabréis. Yo terminaré y me iré. A ver. Tomar apuntes es lo bueno, ¿verdad? Mejora las calificaciones. Reduce el nivel de diversión. Que da igual. Que luego me echo un LOL. Y a tomar por culo. Pues ahí vamos. Que haga eso. Rápidamente. Es solo una clase hoy. Así que... Perfecto. La tarea de las otras dos ya están hechas. Así que esas dos tareas me las quito. No tengo que hacer nada básicamente hoy. Podría ser la tarea para el día siguiente de la... De esta que acabamos de terminar. O creo que tiene que pasar un día para poder hacerla. No estoy seguro, ¿eh? Ahora miramos. ¿Has acabado? Entregó su trabajo para clase. ¡Guau! Perfecto. Genial. Vuelve a casa. Ha llegado. Vale. Está tope de cansada. Normal. Esto está... ¡Uh! Vamos a hacer la exposición. Ahí va. Mírala. Hola. Buenas tardes. Quiero hacer mi exposición. Que la haga. Se quita la exposición. Se quitó el trabajo de lo otro. Ya simplemente es hacer tareas. A diario. Y... Sobrevivir. En esta jungla que se llama Universidad. Pero vamos bastante lento. Yo pensé que terminaría... ¡Uf! Como no le dé mucha caña. Me parece a mí que... No, ¿eh? Es que tarda en los días, tío. El festival de no sé qué está aquí. Podríamos permitirnos ir. Pero está tope de cansada. Así que... F. A sobar. Podríamos decirle a Nuria que venga. Intentar. Subir de nuevo ahí. El tema. Y si no tenemos a la otra compañera. Ni me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? No está. Anda, mira. Una que estudia parece. Porque no está. Así que entiendo que estará en clase. Ok. Entiendo que estará en clase. Vale. Terminas de dormir y luego lo que hacemos. Sí, ¿no? Vale. Baño. Sobre la marcha. Yo me mantengo a base de... Compotas de manzana y mierdillas de esas. A ver. Seguramente comiendo todas esas mierdas es como esté perdiendo el físico. Pero bueno. Ya cuando termine esto. Haré que haga deporte en su casa o lo que sea. Porque qué va. No te vayas. Pero si tienes mesas aquí. Come aquí en tu cuarto. Come aquí. ¡Anda! Alguien ha encontrado la radio. Y sospechosamente está rota. Y la está rep... No la repare. Da igual. Déjala. Está rota, claro. Seguramente la persona que la puse ahí fuera... Tal vez la dejó caer. Tal vez. No sé. Pero vaya. Mira. Se ha roto. O bueno. La lluvia. Que está en la puta inter... Yo te dije que lo dejaras. Ojo. El que avisa, avisa. Pero bueno. Míralo. Se ha llevado un chuchazo. Mejor no. Que le den por el culo a la puta radio. Sin música estamos bien. No preocuparse. Ya hablaremos entre nosotros. Vale. A ver. Tío. Lo de la diversión. Es que es una locura. Ah. Anda. Se ha llevado la pizarra. Pero la tiene en el inventario. Entiendo. Ah. La ha dejado allí. A tomar por culo. Que le den a la pizarra. Mira. Sí. Porque sí que podemos hacer la tarea de redes. De la siguiente y tal. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a jugar. Porque obviamente tiene la diversión. Tope de baja. Y es de noche. No podemos llamar a esta pava. Así que... Tampoco podemos hablar con la otra. Porque no está. ¿Dónde coño está la pava esta? La pelirroja. ¿No se supone que es de aquí? Tío. ¿Te quieres ir de mi cuarto? Que estoy aquí echándome un lolete. Y tú estás jodiendo la vida. ¡Oh! El espíritu de Morgan se está desvaneciendo. Madre. A ver. Que puedes pasar al más allá. Que no pasa nada. Yo estoy bien. No te preocupes. No te preocupes. Además, papi sabe. Magia y cosas. Podemos hablar cuando quieras. No te rayes. Yo técnicamente también sé magia. Solo que... Estoy centrado en mis estudios. Y ahora mismo no he ido a... A mejorar. Vale. Deja de jugar. Deja de cosas. Deja de todo. ¿Vale? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ir a clase! Estaba bugueado de antes, ¿verdad? Es posible. Porque este juego está increíble. Va perfecto. ¿Qué hora es? Las 5 de la mañana. Por un momento para hacer la tarea. Vale. Técnicamente, hoy tenemos esto. Que está completo. Este lo tenemos ya el miércoles. Pero si la puedo empezar y quitarme la mejor. Y este que está completo. Y empieza a las 3. Y el otro a la 1. Joder. Tenemos hasta toda la mañana para hacerlo. Increíble. Genial. Tío, mi cuarto está transitado a muerte todo el rato. Hostia, el pollo sigue ahí. Hoy ya se lo han zampado. Queda media ración. Quedan dos raciones de pollo. Joder. No veas. ¿Cómo zampan aquí mis amigos, los universitarios? A ver, también te digo. Estudiar revienta neuronas. Que flipa. Mira, que termine esto. Así me olvido. Y puedo centrarme en... ¡Eh! La chica del violín. Reuntar por inspiración. A ver si termina eso. ¿Va a venir a hablarme? Mírala. Voy a hacer la tarea al lado de ella. ¿Va a venir a la tarea al lado de ella? Genial. Pues mira. Ligar. Me sale aquí directamente. Yo no lo he elegido. Nuri, amiga, ponte las pilas. Le ha gustado. Le ha gustado doble, además. Elogía de aspecto. Me gustan tus mechas californianas medio raras. Se ha enfadado, ¿eh? No sé por qué, pero se ha enfadado. Sigamos dándole. Confesar atracción. A ver, tampoco te flipes todavía, ¿eh? Ligar, de nuevo, normal. Eh, ahora solo ha subido uno, tío. Vete ya. Está terminando la tarea mientras liga. No será... Esta mujer... Hostia, ¿cómo la llamamos? Kate, ¿verdad? Kate. Es una putísima ama, ¿no? Elogía de aspecto, de nuevo. Tu ropa de estar por casa es increíble. Genial. Mira, mira, mira. Estamos ya más que con Nuria, porque con Nuria ha bajado un poco. Un poco culpa mía, un poco culpa de ella también, porque se ha hecho la estrecha. No sé por qué. La verdad. Coger de la mano. Ah, le ha gustado. Tío, termina la tarea ya, que está... Debería de terminarse ya. La tarea debería de terminarse ya. Ya de ya. Ha acabado. Ha acabado. Ha acabado. Puta madre. Vale. Eh... Ha acabado. Se supone que tenemos a la una clase. Todavía podemos mejorar esto. Dar el primer beso. Eso es jugársela un poco, eh. Vamos primero a estrechar entre los brazos. No, ¿veis? Era jugársela mucho. Entonces, hay que seguir ligando. No, no mal. Frase de ligoteo. Que sí, loca. No te pierdas. ¡Ay! Me tenía cara tachada. Vale, vale. Lo siento. Voy a hacerme un poco de ejercicio, ¿vale? ¿Qué te parece? Venga, hasta luego, eh. Sí, que sí. No lo vamos a liar más, porque vamos. Vale, otra serie de flexiones. Y otra más, yo diría. Que no te saí el pechito on fire. No, 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 no. Oye, ¿qué estás haciendo? Coger agua, beber. Pues nada. ¿Ya? ¿Estás limpiando el vaso? Ah, no, está bebiendo. Deja el vaso donde sea, da igual. ¡Eh! ¡Julia Águila! ¿Qué pasa? Hola, Kate. Me encantaría que te unieras a los acordes mayores. ¿Qué dices? Que no. Digo que no. Ahora, unas abdominables. Y como nueva. Bien. No, no, no. Y otras abdominables, eh. Qué coño. Mándale. Mándale. Oye. Que dejes de mirar cosas. Hace ejercicio, he dicho, eh. Vale. ¿Queda pollo? Sí. Vale. Servir una ración de pollo. Cómete el pollo. Andreita. Las clases empiezan dentro de una hora. Le da tiempo de comer, sin problema, eh. Vale. ¿A la una y media era? Tengo miedo, eh. No quiero llegar tarde. Una y media. Cancela comer, eh. Cancela comer. Aborta, aborta misión. Pírate. Pírate. Pírate, coño. Que tardas mucho. Me pone nervioso. ¿Qué hice? Va a clase. Vámonos. Tomar apuntes. Dale caña. ¿Y la otra? ¿A qué hora era? ¿Era empatada? Esta termina a las tres. No, espérate. Voy a darle al dos. Esta termina a las tres. Y la otra empieza a las... Vale. Pues de empatada es, básicamente. Empieza dentro de una hora. Que es la siguiente. Bla, bla. Lo hace de empatada, ¿no? A las y cincuenta y cinco sale. Y a las en punto entra la siguiente. Buen timing. Justo para llegar de una clase a otra. Eh. Entregó su trabajo para clase con seguridad. Bla, bla. Y vas a la siguiente. Sola marcha. Perfecto. Y hay que ponerle de nuevo que tome apuntes. Baja el... No te preocupes. Si baja la diversión. Estaba subiendo. Hay que aprovechar el bug. Vale. Según termine, pues ya estaría hecho eso. Tenemos la tarea de mañana. Perfecta. Así que podríamos empezar la de pasado mañana. Ir quitándonos cosas. Madre mía. Previsor a tope. Vale. Esto lo voy a poner para aquí. No quiero mierda en mi cuarto. Por favor. Entregó su trabajo. Y lo ha hecho impresionante. Perfecto. Hay que jugar porque está aburrida. Echate un vicio de lo que sea. Creo que he clicado My Sim Go, creo. Me vale. Vale. Mientras le subo a la diversión. Habéis visto que ha entrado. Ha desaparecido. Y ha vuelto a aparecer por la puta cara. Ok. Vale. Vale. Perfecto. Vale. Sube el todo. Sube el todo. Sube el todo. Perfecto. Y en teoría, si ya hemos salido de... Vale. Puedo hacer las otras. Genial. Empiezo ya, eh. Empiezo ya. Aprovechamos que tenemos más o menos todo al tope. Y nos vamos quitando. Sí, me despreocupo yo. Creo que ya es la última, ¿no? Es decir... Tengo... Miércoles... Jueves, jueves y viernes. O sea que sí, que es de la... No he terminado la tarea, ¿verdad? Ah, sí, la he terminado. No, esa es la que ya tenemos hecha. Termina la maldita tarea, loca. Eh... El vaso fuera. Que ya estas dos que estoy haciendo son las últimas de esta asignatura. Y de la otra sí que me queda una más. Pero bueno. Ya estas serían las últimas de esta asignatura. Así que, oye. Más fácil. Quita tú. Vete, porfa. Que me concentro más rápido. Sí. Es la churri este, al parecer, ¿no? Novia de compi de casa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué va como Superman? ¿Qué? En fin. Tú no mires para atrás, ¿eh? Kate, tú tranquila. Tú haz tu tarea. No te preocupes. Tú termina tu tarea. Muy tranquilamente. Has acabado. Impresionante. Pégate una ducha. Uy, mejorar, ¿no, tío? Dase una ducha. Y échate un sobo. Venga, corre. Te asido. Tío, de verdad. Pues duérmete. Y... Ah, es porque esta persona la ha usado. ¿Me estás queriendo decir eso? A ver. No lo voy a reemplazar yo, ¿eh? Ya que lo arregle a otra persona. Esta tía es la puta ama. Siempre va a arreglarlo todo. Siempre. Es la misma. Siempre va y lo hace ella todo. Ok. Tiene que tener lo de la habilidad de estrés a manual al 10 ya. Voy a ponerme el ventilador un poquito más alto porque... Yo sé qué calor tengo ahora mismo. La energía está subiendo muy lento. Vale. Ojo porque hay que ir a clase dentro de... Uy, mira que sucia está. Que sí, que sí, que ya... Ya te he dicho que vayas. Le dije que fuera y no estaba yendo, ¿eh? También te estás meando. Pues usa el baño, tía. Creo que quiero que te digas. Usa el baño y luego dúchate que sería lo más lógico realmente. ¿Quién lo hace al revés, compañera? Esto es tonto. Vale. Higiene, pero tope de baja estaba, ¿eh? Va a tardar un rato en bañarse. Para sacarse toda esa roña. Hay comida aquí. Voy a pillar esta. Servicio de una ración. ¿Por qué se cancelan, tío? Sin completarse del todo. Un montón de acciones que le he puesto yo. Si me dices que las ha hecho ella... Vale, pero... Oli, ¿qué calor? Pues sí, un poco, sí, la verdad, tío. Un poco. ¿Cómo vas, tío? ¿Cómo lo llevas? Voy a ver si termino esto, pero me da la sensación de que vamos a obtener otro streaming de una semana más de clase. Porque va bastante lento. Vale. ¿Te vas a clase a qué hora? ¿Qué tienes hoy? Tráfico de redes. A la una y media. Nos da tiempo de empezar la otra tarea, ¿eh? Que va a ser la última de esa asignatura. Así que vamos a intentar empezar la más que sea. Porque esto lo tienes todo bien. Y así cuando venga, la continuamos, se la quita de encima. Y simplemente tendremos que hacer... Nada. Hacer ir a clases. Y la tarea de esta asignatura que tenemos hoy, pero que ya sería para el día siguiente. Perfecto. Vámonos. Tío, un 4, ¿eh? Un 4 estaría impresionante. Yo lo digo, ¿eh? Compañeros de los Sims, meted la velocidad 4 en los Sims 5. Ya en los Sims 4 no tiene sentido, ¿eh? Pero bueno. Vale. Termina, termina, termina. Termina y pírate. Ahí va, ¿eh? ¿Ha ido? ¿Ha entrado? No ha entrado. Que los 3 estaban... Claro. En los 3 estaba... Pero es que los 3 estaban bastante chungos. O sea que... Creo que para los nuevos... Que van a mejorarlos, se supone. Esperemos. Ponga una velocidad 4 para este tipo de cosas. Porque a la velocidad 4 nadie va a jugar, seguramente. Yo entiendo. Pero cuando... Cuando vaya a ser una tarea o dormir o cosas así, tío. Que se ponga al 4 o al 5, si hace falta. Que pase rápido. Es que es aburrido tener una persona así. Cuando tienes más Sims, sí. Pero normalmente se suelen... Compenetrar para dormir. Normalmente, ¿vale? Kate entregó su trabajo. Y guau. A tomar por culo. Vete para casa. Perfecto. Vale. Se aburre como una putísima ostra. Es lo normal. ¿Qué tal si... Forzamos un poco que termines la tarea? Era esta, ¿verdad? Creo que sí. Que te quedaba nada y menos. Después te echas un vicio ya de lo que tú quieras. Escaramuza Sim. Perfecto. Mira, ¿ves? Vas a terminar. Impresionante. Ya está. Estas dos ya están acabadas que eran las últimas. Solo queda hacer esta, que es para el viernes. O sea, que tenemos tiempo. Y ya está. Es solo ir a clase. Es ir a clase. Ya me despreocupo de hacer tareas. ¿Soy o no soy el mejor? Haciendo que esto sea organizado. De hecho, vamos a terminar la tarea del viernes ya. Porque mira. Eso está bien. Tenemos tiempo. Cuando duermen todo lo de la unidad doméstica pasa más rápido. Ah, sí. No me he fijado. La verdad. Está tensa porque necesita deporte, ¿no? Ejercicio insuficiente. No te preocupes. Ahora haces unas flexiones aquí. Tope de guapas. De hecho, vas a hacer unas flexiones bien. Porque no te has puesto la ropa de deporte. Y para algo te puse al puto pollo, tío. Cambiar atuendo. Iniciar vítores de Bridgester. No, 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 no. Iraqui. No me hace caso nadie. Y se quedó solísima la pobre. Se quedó solísima, en plan. ¡Viva Bridgester! ¡Guau! Nadie. Magnum, ya, ¿eh? ¡Míralo! Me han hecho caso. ¡Tómalo! Soy una líder, Nata. Madre mía. ¡Madre mía! Muevo masas. Muevo masas. Soy una líder. Es que soy el mejor. Kate ha mejorado. Por cierto, no sé si te has fijado, Nathan. Le hemos cambiado el nombre. Se llama Kate ahora. Ella no es Isabel. ¡Uy! Me ha venido a hablar ella, ¿eh? No he sido yo. Me dejas, estoy haciendo la tarea. ¿Has hecho tú tu tarea? Mira, enseñar músculos. Eso siempre funciona. ¿Me enseñan los músculos? No sé. A ver, técnicas de ejercicio. Eso siempre funciona. Ligar normal, ¿eh? A ver si funcha ahora. Ha funcionado. Perfecto. Vale, ha terminado la tarea, ¿eh? Ha terminado. Vamos. Ya no tenemos más tareas. No tenemos más nada. Simplemente ir a clase y eso. Y eso, pues que Raquel me descubrió que si editas a un sim, le puedes cambiar el nombre. Y yo no lo sabía. Que se podía cambiar el nombre, en plan, aunque te viniera seleccionado por el juego. Entonces dije, coño. Como el juego me lo seleccionó así random, vamos a cambiárselo. Porque, coño. Tendría que haberlo elegido yo. Sinceramente, pensé que me daría a elegir, pero no. ¿Cómo y si seguimos hablando, eh? ¿Te parece? Está subiendo ahí solo. Perfecto. Ok, ya que sé. Podríais hacer interacciones románticas por vuestro propio pie, ¿eh? Intercambiar números de teléfono. Claramente, ya lo tenemos. Pero... Le ha dado un beso a la pantalla por intercambiar el número. Ok. Ok. Confesar atracción. Elogiar aspecto. Venga, esto va bien, ¿eh? Esto va viendo un poco. Elogiar aspecto de nuevo, tío. Yo creo que no. Primero le dices, me gustan tus pantalones. Bueno, tu falda. Y luego le dices, me gusta tu blusa. Liga. Termina ya el gol de comida ese, loca. Ya, ¿te lo acabas? No te lo acabas, ¿no? Voy a comer. Ok. Voy a comer, ¿qué hora es? ¿Vas a comer a las cuatro y media? Compañero, yo me estaría ya subiendo por las paredes del hambre. También te digo. Vale, voy a dormir. Hay que rushear esta semana ya, ¿eh? Clases, clases. Ligoteo y listo. Y para afuera. Está tardando mucho en despertar, ¿sabes? Vale. Échate un meo. Date una ducha. Cómete... Cómete... ¿Hay algo por aquí fuera que esté en buen estado? Eso está en buen estado, ¿eh? Servicio de una ración. Morgan, a ver, que eres un fantasma. ¿Por qué me hablas? Con Paula Martínez, sí. Hemos hecho buenas migas. Ha sido impresionante. Toda la mierda, todo el rato por el suelo, ¿eh? Esta gente es... Vale. Tiene clase en... ¡Eh! Gracias por el follow. Eh, vale. Está comiéndose... Esto está pocho ya, ¿eh? Uy, 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 uy. Se ha puesto pocho. No, 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 no. Cambia, 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 cambia. Cambia, corre. Casi se come esto que estaba pocho, ¿eh? Vale. En teoría ya es el último día de esta asignatura. Así que vamos a hacer lo de estudiar. ¿Vale? La lechuga está pocha. ¿Qué más? Vamos a hacer que estudien en el de este. En principio, con las tareas y con haber estudiado, debería de ir bien para el examen. Debería de bastar. Debería de bastar, pero impresionante. Vamos a... ¿Que empiezan dentro de una hora de qué? ¡Está mal! Está mal porque tiene... Porque ha comido basura. Duchas abiertas. Llevas en este... En este campus universitario, ¿cuánto llevamos? Dos semanas, tres semanas. Y te vienes a avergonzar ahora de que hay duchas abiertas. ¿En serio? ¿Ahora? ¿Qué le pasa? En fin, no hay problema. Vale, ha terminado las clases. Genial. Ya está. Ahora, el siguiente día ya es el examen. Finiquitado. No tiene más clases hoy, ¿verdad? ¿Jueves? Ah, sí que tiene. Ah, claro. Que hoy era el día que tiene las dos clases seguidas. Joder. F. Vale, pues nada. Pues toma de nuevo. Claro, es que pensé que era miércoles todavía. Menos mal. Se va a pasar la semana, por lo menos. Genial. Genial, genial, genial. De estas dos, ya está listo. Es simplemente hacer deberes. Done. Hacer deberes. Done. Entregar el trabajo. Exponer el proyecto. Vale, ya está. Me falta de esta. Que es hacer el examen. Que eso ya es el viernes. Vale, esto está hecho. Perfecto. Volver a casa. Volver a casa, loca. ¿Cómo vas de diversión y tal? Pues mal. Obviamente. Obviamente estás mal, tío. Pero ¿por qué todo está siempre lleno de basura? O sea, yo de verdad. Yo no tiro tanta mierda, ¿eh? ¿Sabéis lo que os digo? O sea, mi sim no genera tanta basura. ¿Por qué esta gente sí genera tanta basura? Voy a echarme un vicio, supongo. Juega a lo que sea. Juega siempre sims. Siempre sims, amigos. Nunca no sims. Estos son los sims 1. ¿Os veis? Aunque aquí están mejorados, sinceramente. O sea, creo que aquí se ven mejor que el propio sims 1, ¿sabes? Siempre sims, nunca in sims. Sí, creo que hubiera sido más apropiado eso. Pero bueno, no me salió. ¿Qué pasa, Magnum? Tío, que estás trabajando duro en tu... No estoy trabajando duro en mi destreza mágica. Claramente no hemos empezado ni siquiera, Magnum. Así que... No seas abusón, tío. Siempre me llamas a mí porque sabes que soy mala. No, papá. No funciona así. La expansión de vacaciones siempre son las mejores, ¿sí? Yo, la de los sim 3 de... De vacaciones, no. La de aventuras, aquella. ¿Era de vacaciones, eso? No, no sé. La de aventuras, la que te podías ir por ahí a hacer el tolay. Por las... Por las estas de Egipcio y tal. Estaba todo guapo. Esa mola... Es que estaba todo guapo. Creo que para mí era la mejor de los sim 3, la verdad. Vale, podemos llamar por teléfono. Pero solo es una isla. Hay una similar en los sim 4, pero solo es una isla. Pena mierda. Podemos invitar a venir al sol actual a Nuria. Intentamos reconciliarnos con Nuria. Venga, Nuria, amiga. Si me dices que no vienes... Siento, ¿eh? Estará ahí enseguida. Perfecto. Pero estará ahí enseguida como... Que estará, o... O será mentira como las otras veces. Es mentira, ¿no? Es mentira. Bien. Voy a hablar con esta. Con esta fue con la que hicimos el pino y bebimos. Que flipas, ¿no? Vamos a alegrarle el día. Deja de jugar. Vete. Yo creo que Nuria, tío, tiene un bujo o algo. Porque... Va mal. La relación con ella no funciona. Le digo que venga. Dice, ya voy. Y no viene. Algo raro pasa. Tenía el mundo a mis pies, era el rey. Decía Woody. Alardear de notas. Hostia. Lo mismo eso no... Conocer mejor. Conocer mejor. ¿Dónde vas tú, loca? No. Hostias. Yo, por más que haga flexiones y abdominales, no. ¿Puedo hacer footing en la calle? ¿Hacer footing? No, eso era en seleccionar encima de ella e ir a hacer footing. ¿Puede ser? ¡Footing vigorizado! Dale, caña. Dale, caña. Dale, footing. La camisa del pingüino, que no nos la pusimos. Del pingüino no, del pollo estudiante. Que no nos la pusimos. Me la he puesto por primera vez, creo. ¿Es del pack? Baratos tipo vampiro. Pues no lo he visto. Supongo que no será muy... Muy llamativo como para que no lo hayamos visto. O tú no lo hayas pedido ni nada. Venga, dale, caña. Hace un poco de ejercicio. Es que si no, se le está... Se está yendo, eh. Lo de... El físico se le está yendo, pero una cosa loca. Vale, ha terminado. Genial. Ha terminado y está bien. En plan de higiene y todo. Yo no sé. Ha aguantado muy, muy perfectamente. Vale, a ver. Es que está todo. Está todo. Yo no haría nada más de clase. Realmente no haría nada más. Aprovecharías. Está la pava que y a la paula. Esta es. Hola, compi. Preguntar por inspiración. Hablar con ella. Subir la amistad y todo. Ha lagueado aquí infinito porque ha dicho... ¡Oh! No se esperaba a encontrarse con ella de pronto. Y intentamos seguir ligando. Ligar. No caña. Se está meando, eh. Va a pasar de nosotros porque se está meando. ¿Por qué? ¿Por qué están todos en el baño? Mientras este toca... Una ducha o algo se está saliendo. Ah, no. No, creo que algo estaba roto. ¿Por qué? ¿Esta quién es, por cierto? Que no la ha visto en todo el rato. ¿Esta es la rubia? ¿Esta es con la que bebimos? Disculpa, eh. Disculpa. Discúlpeme usted. ¿En qué momento? ¿De dónde apareció usted? ¿De dónde usted ha aparecido? Aquí hay algo que no... ¿Eh? ¿Eh? ¿Perdona? Perdona, eh. Vale. ¿Más opciones? O sea, frase de ligoteo. Preguntar sobre soltería. Venga, vámonos. Está soltera. Vámonos. Pero, ¿qué ha pasado, eh? Estaba escondida, eh. Estaba escondida en algún lugar, yo creo. Es la misma persona, tío. De verdad. Pues la ropa que tenías, compañera. No te hacía justicia. ¿Qué quieres que te diga? Intentar... No. Básicamente no. 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 Venga. Intentar hacer preguntas subidas de toma. Ha salido bien. Ha salido extremadamente bien. Genial. De hecho, tenemos más romántico que normal con ella. Ok. Me vale. Vale, perfecto. ¿Cómo vas? Es que va bien, tío. Es que realmente no... ¿Puedo comer en grupo o algo así? ¿Llamar a comer? ¿A todo el mundo? No va a dar para todo el mundo, eh. Buah, cojo yo y que se peleen, eh. Eh, gente, a comer. Mira dos, mira dos. Hostia, pues sí que ha dado para todo el mundo. Guau. Bueno, no, para esta no. Eh, no lo he pedido porque creo que me decepcionará en comparación. Pero yo que sé, en unas ofertillas o algo. A lo mejor está guay. Alardear de notas. Eso siempre mola. Eso siempre encandela cualquiera. Mira mis notas. Pum. De la puta dama. Se cambian de asiento, eh, para enseñarle las notas. Y ahora se levanta otra vez. Tío. Las interacciones tienen que mejorarlas, pero urgentemente. Urgentemente. Y las alturas, tío. Por favor. Sin 5, meter alturas en este juego. Estaría bastante guay, eh. Yo creo que ya va siendo hora. Estamos en una época en la que... Se puede mejorar. Se puede mejorar, eh... La jugabilidad. Eh, intercambiar números de teléfono. Que claramente ya los tenemos, pero... Es una frase, una esta de ligar. Que sube el tema de ligar. Pues oye. No, no, no. Confesar atracción. Lo he clicado. Creo que si lo he clicado, el destino... Ha querido hablar. ¿Qué es eso? Programar una cita. A ver, no. No tenemos tanto tiempo, eh. Comprar una... Es de las mías, eh. Es de las mías. Se tira al suelo a hacer flexiones. Yo creo que hemos elegido bien, eh. Vale. No has terminado de comer. Pero vas a hacer un poco de ejercicio. Termínate. Límpialo realmente, porque... Usa el váter. Pégate un duchazo. Que en verdad hemos vuelto a hacer el footing. Dar una ducha fría. Porque está coqueta. Madre mía. Es que aquí no podemos hacer nada. Estas camas no son para... Para darle al tema. Duchita fría y a dormir. Y con Dios. Venga. De momento tiene tres candidatos, eh. Nuria. Está bastante F, porque... Es un poco... Se hace la estrecha. Esta... Dios, que es la misma tía. Yo alucino. ¿En qué momento? Yo creo que ha ido a hacer ejercicio, eh. Está yendo el gym o algo. O ha crecido. No sé. Acá. ¡Mírala! Creo que haces aquí. Me acecha. ¡Mírala! Me está mirando mal. Lo sabe. Sabe que estoy ligando con otras tías. ¡Ay, mi madre! Tengo miedo, eh. Tengo miedo. ¡Mírale la cara! ¿Acaso...? No, pero estábamos ahí... Estaban ahí haciendo cosillas. ¡Viene Mer... ¡Le ha dado un portazo a la de esta, eh! ¡Mírale! Y se va como gruñona. ¡Ay, Dios! Algo le pasa, eh. Yo no me fío. Yo esa relación no la veo, eh. Tenemos dos candidatas. He dicho... He dicho tres antes. Tenemos dos. Rectifico. Me da miedo ahora mismo, Nuria, eh. Iba todo muy bien hasta que de pronto, no sé, se le ha mirado la pinza, tío. ¿Qué le ha pasado? What the fuck? Joder. ¿Qué le ha pasado? Vale, ¿terminas hoy o qué hacemos? ¿Ves? Un 4, tío. Un 4 estaría aquí. Le das... ¡Pum! Vato rápido, termina de dormir y ya está. O como en Minecraft, tío. Que cuando pulses la cama, te pase... Te haga TP al tiempo que sea de descansar. Que si tienes más sim, pues sí. Pero si tienes un sim solo... ¿No? No sé. A lo mejor soy un poco shibarita. Puede ser. ¿Te terminas ya o...? No, a los niños... Les pierde a los monstruos. Ah... Es verdad. Puede entrar un vampiro. O no sé. Un 4, eh. Que no te haga TP, pero un 4, tío. Un 4 yo lo veo necesario. ¿Ya? Tío. ¿Ya o qué hacemos? Tío, literalmente voy a estar un minuto de reloj esperando a que te despiertes. Vale. Ese no lo uses. No usas ese váter porque no vas a poder. Uy, uy, uy. No, 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 no. Úsalo. Úsalo otro. Nada más levantarte. Te duchita y... Meo. Eso es lo que tienes que hacer todos los putos días. Después tómate... Tío, para desayunar. Una compotita de manzana. Tope de guay. Y... Está lloviendo, pero si nos da tiempo... ¿Cuándo tienes la clase del... Hoy? A la una y media. Creo que puedes ir a hacer footing, eh. Yo diría. Está lloviendo, que flipas. No sé si se va a poner mala o lo que sea. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas con la compota de manzana a hacer footing? He vuelto, dices. O sea, llegas en el momento... ¿Eh? Otro, otro de estos momentos épicos de los sims. Me estoy comiendo una rica compota de manzana. Claramente selecciono hacer footing para que... El sim, lógico de él, diga... Voy a comerme este rico alimento y seguido voy a hacer ejercicio. No. Me voy con el rico alimento a correr. ¿Eh? Y supone que tienes clase ahora a la una y media. Así que vete acabando ya, loca. No, no. Vete acabando. ¿Ya? Y se va a clase. Perfecto. Yo de verdad que no comprendo esto, pero bueno. En fin. Este es examen, eh. Tío. El examen es dentro de... Que sí, que sí. Sí. Tío. Tío. Tío, me estás trabando. Es a la una y media, ¿verdad? Ah, es a la una y media. Vale, vale, vale. Es a la una y media. Qué susto, tío. Lleva sola. Sí, 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 sí. Es que pensé que era la una y yo. ¿Por qué no está yendo? Está tardando, eh. Eh, ya es la una y media. Ya no me estáis... Ir a clase. Vale, ir a clase. Qué puto susto, tío. Irse pronto, copiar, dormir en clase. Nada. No tocar nada. Muy incómoda por la lluvia. Mojada. Mojadura incómoda, tío. Pero es que estaba lloviendo y no sacaste un puto paraguas. ¿Yo qué quieres que te diga, sabes? Es culpa mía. No es muy lista. Se viene, eh. Se viene el examen. Tú verás. Se acerca el examen. Se ponen tensos cuando se acerca el examen. ¿De cuánto dura el puto examen? Veinticinco horas, por favor. Vale. Entregamos el trabajo y bla, bla. Examen donete. Vale, es viernes. Técnicamente, en breve, me dirán si estoy aprobado. Vamos, yo supongo que... Esto está más... ¿Dónde vas? ¿Dónde coño ha ido? Charlar. ¿Qué charlar ni qué charlar? Vuelve pa' casa, loca. Charlar y se... Pero que te dejes de hablar con gente en la calle, tío. ¿Qué vas a hacer? Iniciar Vítores. Venga, inicia Vítores. Que te veamos. ¿Te van a seguir todo el puto mundo? No te ha seguido ni Peter. Vale, no, cancela eso, loca. Cancela eso. Para algo tienes tu portátil aquí de puta madre, ¿no? Para algo tienes tu portátil de puta madre. A ver. Vamos a seguir... ¿No? Ya que está. ¿Confesar atracción? Antes le di. Pero no sé si lo hizo. ¿Terminas con el ordenador o qué? ¿Qué va, eh? No le ha molado. No ha salido en negativo, pero no ha salido en positivo. Así que tampoco... Sé yo si ha estado bien. Ligar, normal. Está triste, mírala. No, no, no. No le ha molado, ¿eh? No le ha molado. Vale, pues vete a hacer footing, ¿eh? Yo diría. A ver, siempre, siempre... Voy a seleccionar hacer footing en plan a la calle cuando es encima de ella, tío. Ir a hacer footing. Dale caña. Charlar. Tú charla un poco o lo que sea y ya está. Espera a que lleguen las notas de clase que tú verás. Vas a probarlo todo. Sobresaliente alto, papá. Sobresalto. Todo. Nota media notable. Ojo. Teníamos nota media notable. En la anterior. No. Nota media... Notable bajo creo que teníamos. O sea, que hemos subido a notable. ¿Eh? ¿Qué? ¿Quieres matricularte? Por supuesto. Para el resto. Las tres que quedan. Queda. Teoría de la informática. Cuántica. Ojo, ¿eh? Somos aquí. Ant-Man. Análisis y optimización del aprendizaje automático de robots. Robótica. Autonomía de autómatas avanzada. Más robótica. Siguiente. En el mismo sitio me quedo. Lo pago con los fondos de la unidad doméstica. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? He aprobado todo. Puta madre. Madre mía. Magnum al vendrado. He oído que hace... No. Magnum, ¿eh? ¿Quién es esto? Jugar al ping-pong. Hay una fiesta aquí. ¡Eh! Debería del barril haciendo el pino. Hostia, se llama Isabel. Me acabo de dar cuenta que se llama Isabel. O sea... Si hubiera seguido, hubiera sido Isabel con Isabel. Imagínate. ¿Qué viene? ¿Te acuerdas? Mira, esto ya es... ¿Te acuerdas de la otra vez en que estábamos...? ¿Vamos a repetirlo? Venga. Perfecto. ¡Hostia! Madre mía. Alardear de notas. Mira, ha aprobado. Sobresaliente alto todo. Creo que se va, ¿eh? No, no se va. Se ha hecho unas flexiones aquí en mi cara. Frase de ligoteo. Ahora ha funcionado. Vale, ¿puedo beber de nuevo? Beber del barril haciendo el pino de nuevo. ¿Eh? Tiene que salir bien, ¿eh? Siempre se cae, tío. Se va a ir topeo para casa. Me voy para casa que estoy tope reventado. Venga, amigos. Pasadlo bien. Madre mía. Vale. Hostia, han dejado dos pollos. Si hubiese una puta ración, pero como un champion. Vale. Está Nuria, al final, ¿qué? ¿Te has bugueado aquí o qué pasa? ¿No puedo decirle que se vaya? Me está siguiendo. No puedo decirle que se vaya. Me da miedo. Yo creo que se ha bugueado, ¿eh? Por cierto, hoy... Me vi... Weathering with you. ¿Eso cuál es? Me suena... Bastante... Lo típico de... Tenemos que verla porque no sé qué. Me suena. Nosotros no la hemos visto. La última de Makoto. Anda. Sí, sí. De Makoto... Makoto Shinkai. Ese tío también es bastante... Bastante pro. Va a echar un meo que tienes ganas de meo. ¿Y qué tal? Guay. Está guapa. No me acuerdo... O sea, por el... El nombre me suena, pero sí... No me acuerdo de nada de decir. ¡Ay! Va de esto, ¿sabes? Nosotros vimos hace una semanita... Que la teníamos pendiente. La de Mirai. Que el director de Mirai me flipa, tío. Me encantan todas las pelis de ese hombre. Vale. Ojo. De nuevo. Hay que hacerla bien, ¿eh? Hay que hacerlo bien. Vamos a organizar. Viernes. No ha empezado el fin de semana. No ha empezado el semestre. Vamos a organizar. El tiempo contigo. ¿Puede... Sí. ¿Puede ingüicio? Es lo máximo que sé. No hemos visto nada. Ni tráiler, ni nada. Te la paso por Discord. Pero es japonesa. No sé si está en Netflix. Es de 2019. No cuenta mucho el tráiler. Ya, pero yo qué sé. Una imagen, tío. Mirai, sabíamos que era un niño pequeño y esto, ¿sabes? No me acuerdo de nada, me refiero. Una chica con coletas. Cero. O sea... No me acuerdo. Nada. Cero, ¿eh? Ahora mismo nada. Vale, a ver. No despauses, Chris. Que se te va la pinza. Te puedes hablar de anime y no. A ver. Esta la tenemos el lunes, nada más tal. Esta el lunes y esta el martes. Ok. Tenemos dos, dos. O sea, tenemos dos y una. Como la otra vez. Vale. Es poner... Ah, vale, ya sé cuál. No, pero la imagen es Your Name. Pero es que es lo mismo. Parece la misma película, tío. Solo para la animación vale la pena verlo. Hay feels y tal. No es nada del otro mundo. A mí Mirai me decepcionó mucho, tío. No sé si sabes cuál es. Porque, bueno, la última que sacó ese pavo fue El Chico y la Bestia. Que me encantó. La anterior creo que fue... No. ¿Wolf's Children? Creo que sí, fue Wolf's Children. O sea, Wolf's Children, increíble. El Chico y la Bestia, increíble. Y Mirai fue como... Mirai es una peli de... ¿Cómo se llamaba este pavo? Mamoru Osoda. Osado. Osoda. Osuda. Osoda. Osoda, creo. Creo que la he visto, pero no me acuerdo. Es relativamente nueva. Creo que es de 2018, creo. Osoda. El puto amo. No sé si has visto toda la peli de él, pero... Uf. Top. Y Mirai, me la esperaba más tal y al final fue un poco decepción. Está guay, pero... Es como que las anteriores están aquí y ya está pegado un bajón. Vale, entonces... Habría que priorizar esto, pero esto es... Examen. Vale, esto es simplemente tarea y estudiar en clase. Esto también es tarea y estudiar en clase. Genial. Vale. Exponer proyecto. Vale, este es el de la pizarra, ¿no? Entiendo. Han recibido sus inventarios. Pizarra. Perfecto. Hay que colocar la pizarra aquí y empezar el proyecto. Y el resto es tarea y clase. Pues más sencillito. El último sinestre, como dicen ellos, los sins, va a ser de relax. Ok. Vale, ¿cómo estás de... Bueno, estás bien. Puedes empezar, ¿eh? Las malas informaciones. Estaba allí, pero estaba aquí, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Ha sido un TP medio raro, pero bueno. Plasma información, loca. Pues... Mirai es la de... Que es un niño, pequeño. Y... Y la hermana. Y la hermana es pequeña, pero no. Es spoiler. El niño fuma bastante basto y ve cosas, ¿vale? Digamos. El resumen. El niño fuma basto. Está guay. A mí me moló, pero es eso. Me esperaba otra cosa y dije... Uy. Bastante floja. Para lo que yo esperaba de la peli, perdón. Eh, eh, eh. ¿Has terminado? Refinar. Has terminado muy rápido. Refinar, pero... Pero vamos a la de ella. Vamos a terminar esto. Ya nos lo quitamos de encima. Y si pudieras hacerlo mañana, lo harías. Pero no puedes, obviamente. Porque es fin de semana y solo se puede hacer entre semanas. Pero bueno. Ya lo tenemos hecho. Así que el mismo lunes, sin falta. Vamos a... Nivel 5 de robótica. Wow. Vamos a enseñar a nuestro propio Wall-E. La de la casa del arquitecto. Sí. Que la casa me flipó, tío. La casa me encantó, tío. Súper guapa la puta casa. O sea, el rollo de las escaleritas y... Está todo guapo. Me moló. Vale. En esto está tardando bastante más. Ah, no. Mira, ya está. La posición del semestre de Kate es extraordinaria. Podría seguir recocándola. Pero no hace falta porque es la puta ama. ¿Qué tal si se va a dormir? Se va a dormir. Como... Vamos. Como una crack. Tenemos el sábado y el domingo para hacer... Uy. Todas las tareas. Nos va a dar tiempo de sobra. Y lo bueno es que es eso. Ya es simplemente tarea, clase, tarea, clase. Se acabó. Si pudiera darle al 4 le daría. Pero no... O sea, le puedo dar. Pero no hace nada. Si pudiera ponerlo más rápido, me refería. ¡Eh! Día de la jerga pirata. Vámonos. Le puedo decir algo a Isabela aquella. Isabela, ¿dónde estás? Está durmiendo. Esta es su cama, creo. Sí. Le puedo decir algo en pirata. No lo voy a despertar porque se va a enfadar y no queremos eso. Nuestro objetivo es otro. Eso está pocho, pero eso está bueno, ¿verdad? Normal. Servirse una ración. ¡Pum! Racioncita como esta. ¿Vas a tirar el pollo o te lo vas a comer? Ah, lo va a tirar. Capaz que se lo come. Es malo y todo. Y, se ha despertado la loca. Isabela. Compañera. Jerga pirata. ¡Eh! Elogiar vestimenta. Dale, caña. A ver si viene. No, voy yo. Compartir espíritu del Festival del Día de la Jerga Pirata. Kimi, ¿tú? En japonés. Ya te digo yo que en japonés no me suena una mierda. Esa no sé si la habéis visto, pero es muy de veranito. Tiene una banda sonora bastante pegadiza. ¿De quién es? Vamos a ver si completamos lo de la Jerga Pirata con esta tía. Así. Aprovechamos y subimos cosas. Hay romántico... ¡Eh! Pedir balancear la embarcación. Desplegar velas. Elogiar vestimenta. Desplegar velas. No me gusta nada el dibujo de esa. No la ha visto por eso. No sé cuál es. Luego la veré. O sea, luego le echo un ojo. Desplegar velas. ¿Qué coño es? ¿Tirar un beso? Joder, se ponen a hacer unas flexiones así. Mira. ¡Pum! Al suelo. Flexiones. ¡Pum! Vamos a... No sé. Elogiar vestimenta. De nuevo. Dime. Ah, coño. A mí sí me llama la estética. A mí la estética sí me llama. Vale. ¿Cuántas veces hay que hacer esto? Vale, está perfecto. Mira la cara. La Jerga Pirata ha salido efectiva. Y como tiene vejiga, vamos a... ...soltar el astro. Venga, vete al baño, tío. Cancelemos esto porque si no, no se va a ir. ¿Qué pasa? ¿Por qué no ha ido? Vete a este, tío. Soltar lastre y luego dúchate. Uy, no. Mejorar. Siempre lo voy a mejorar, tío. Soñar con el mar. O sea, ducha es soñar con el mar. ¿Haces algo específico o no? Te duchas solo que es una de la jerga pirata. Pues nada. Eso está hecho. Vale. Echemos un vicio. Después de la ducha. Y ya le damos caña al otro. Masaki y Yuasa. Ni idea. Pues lo miro. Muy planos. No sé, pero a mí me gusta la estética, sí. Habría que ver la animación como es. Sabes que también... Porque para un dibujo plano a lo mejor sí. Pero para una animación... No sé yo cómo se vería. Buah, ha subido increíble esto. Vale. Vamos a empezar con tareas. Vamos a priorizar la del lunes. Porque me veo un poquito justo. Lunes tenemos dos. Tenemos teoría de la informática o de informática. Y análisis y optimización. Pues vamos a hacer teoría, por ejemplo. Trabajo de teoría. Dale cañas. Trabajo de teoría. Te vas a tomar por el culo teniendo una mesa aquí. Como siempre. Es que es una locura esto, tío. Es como que los fondos son muy currados, pero ellos no. Lo típico que ves en un anime que dices... ¡Guau! Esa pared se va a romper. Porque se ve toma lecha. Pero el fondo toperce. Festival del romance. Si hubiera sido en otro momento que tenía más tiempo antes. Sí, pero... Ahora que acabo de empezar el semestre, quiero terminar las tareas y todo el rollo. Que no estoy trabajando en mi destreza mágica, Magnum. No mientas. No lo has oído. No se lo he dicho a nadie. O sea, ni siquiera la he empezado. No mientas. Se han oído unos fuegos artificiales. Me he asustado. Vale, ¿es terminado? Sobre la marcha. Sin pararte, haces la de... Análisis. Análisis, ¿eh? A tope. Tarea sin parar. Complétala. Así me la quito. Y ya el sábado tendríamos... El domingo hago la otra y tenemos libre el domingo para intentar hacer un poquito de ejercicio y cosas así. Para no perder el físico. Y hablar con Isabela. ¿Dónde está Isabela? No está, parece. Ah, está fuera. Parece que está haciendo ejercicio, ¿eh? ¿Miembro de peña? ¿De peña de qué? Peña de Bridchester. Peña de Bridgester. Compañeros. ¿Me dejáis hacer la tarea, por favor? Si me echáis una mano y esto subiera más rápido, pues sí. Me convendría que os quedara ahí. Pero si sube lento, pues como que no. No sé si influye. Nunca me he fijado. Si influye que lo haga solo a que haya alguien alrededor que vaya más... O sea, es que suba más despacio. Lo lógico es que suba más despacio porque técnicamente te distraes, ¿no? Pero... Joder. Quiero tirar la mierda a esta ahí, pero no me está dejando. Vale, he acabado, he acabado, ¿eh? Dios, ¿cómo que es difícil, tío? Darle a la puta basura. Vale. Basura para allá. Delante de mi cuarto no quiero nada. Fuera. Tomar por culo la basura. Una que no has visto y es genial es Asylum Voice. ¿No? No la he visto. Pero no sé, no me... No me llama mucho tampoco. A ver. Como veo que estás perfecto, hazte la de esta ya, que es sábado. ¿Qué has hecho? Está sonando la radio, ¿verdad? Mi peor pesadilla ha vuelto. La tengo que poner más lejos, tío. No puedo ponerla más lejos. Te estás haciendo la tarea de pie. Te podías sentar al lado de esta pava, ¿vale? Ahí está. Esa es. Vale, ya empieza a tener hambre y tal, pero vamos a apurar, vamos a apurar. Vamos a apurar un poquitito. No hay comida. Vaya F. Señores mágicos que traéis comida, traedla. ¡No! Ni se te ocurra, ¿eh, Kate? ¡No! al loro con esto que puto susto tío, yo pensé que se me llega a ser mayor la Kate y me pego un tiro no, no, no a ver había más mierda en medio, ¿no? aquí ala, arreglado hostia que se te hace mayor y a la mierda la serie a ver, sería adulta el problema es que no podría terminar la universidad, creo porque es adulta y ya no podría estar en la universidad, y queremos completarla bien, quiero que haga la puta universidad a tope de Power por eso estamos bastante focus en eso vale, hay más mierda aquí, joder exitazo del día de la jerga pirata, wow ha dicho muchas cosas en jerga de piratas no habéis traído comida eh, se está comiendo un yogurcito o algo algo ha cogido el de este, genial vale, tenemos todo hecho tenemos todo hecho, increíble vas a hacer footing aprovecha y te levantas a las 3 de la mañana y te vas a hacer footing bueno, te levantas realmente no te has ido a dormir pero bueno footing vigorizado le he dado, ¿verdad? una sesión de footing a tope de Power lo bueno ahora es eso que ya tenemos el doctor trabajo terminado en cuanto sea lunes irá a alguna clase o lo que sea tiene dos clases creo el lunes y luego ya podrías entregar el trabajo bueno, depende también de la hora puedo hacerlo nada más sea lunes según ponga lunes aquí hago el examen o sea, la exposición la de esta es a la una y media y a las once son bastante seguidas pero puedo hacerlo a las nueve supongo sí, puedo hacerla a las nueve la entrega así que hacemos la entrega a las nueve ¿se está dando una ducha? o está ah, no, está bebiendo agua parece vale pues vete a sogar vete a dormir vete a dormir he dicho hasta luego amigos compañeros de clase mira, mira todo recogidito bueno casi todo recogidito en un rato estará lleno de basura porque esta gente no sé genera mierda que flipa y se ha hecho otoño ojito que se ha hecho otoñito el mercadillo ya está aquí wow lo ignoramos porque somos universitarios no tenemos tiempo para el mercadillo tiene hambre no hay comida ahí pues te vas a reventar unos cereales pero que flipas vamos a dar unos cerealazos veis y todavía es domingo me da tiempo de hacer cosillas hoy me da tiempo de hacer va a ser porque todo el mundo toca el maldito violín en esta casa te lo has comido ya se lo ha comido vale, vete a hacer footing tía no, 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 no ir a hacer footing dale caña y cuando vuelvas pues intentamos hablar con Isabela a ver si si se deja seducir por nuestros encantos celebración de la creatividad eso era aquí debajo eso era aquí no no era aquí como lo no, parece que no será en otro lado vale, está Isabela por ahí tiene que estar mírala con su super traje hola ligoteo no ha funchado es que es raro tío como que le cuesta bastante alegrar el día es por la higiene ¿no? puede ser puede ser vale, vale cancela vete a pegarte una ducha y ya después hablas con ella se ve que por la higiene a lo mejor está como que hueles mal ¿eh, loca? no sé cómo lo ves pero chumbo el tema magnum eres muy pesadito vale hay un conocer mejor por ahí conocer mejor me gustaría que pesados con la música muy pesados hemos secuestrado a esta tía si te fijas hasta que no hiciera la interacción conmigo no se iba a pegar es vegetariana o sea que el pollo ese que tiene ahí no puedo darle a conocer mejor de nuevo para saber más cosas de ella no lo veo vamos a intentar ligar normal no, no funcha lo de ligar no sé contar chiste de autoburla vale vas a mear y luego chiste de autoburla tío, basta ¿eh? por favor vale está contenta joder joder los duetos están mandando aquí el vamos ni Beethoven vale tienes hambre hay pollete aquí se dice una ración a lo mejor se ha enfadado porque me ha visto comer pollo ha dicho yo soy vegetariano vamos a intentar de nuevo es que tiene que haber tío o sea hay veces que sube bien ¿sabes? y otras que hace no preguntar por profesión estudiante como tú su normal la celebración se ha terminado está sin trabajo obviamente obviamente ese estudiante eh tío no sé preguntar por soltería creo que ya lo hemos preguntado vale está soltera ya lo habíamos preguntado hacer pregunta subida de tono funcionará sí ha funcionado y bastante bien genial amistoso vamos a ir intercalando elogía del atuendo se ha roto vale me basta me vale estamos bien vamos a dormir iba a decir no diversión jugar subimos la de esta vale es de noche pues vas a echarte un footing de noche porque obviamente hacer ejercicio en un edificio a las 11 de la noche pues como que no tiene mucho sentido guiño guiño vale fin vale terminas y vete vete a hacer footing a la calle para no molestar a la gente digamos para los vecinos que tengas debajo y tal para no molestarlos como idea estaría guay ya está ese es el footing que has hecho por tu puta madre no has hecho nada pero bueno he dado un vasito de agua estarás cansada y lo malo es que ahora mismo todo el mundo va a estar sobando la Isabela va a estar sobando seguramente ni siquiera está donde voy a estar ¿dónde está? ah está aquí mírala vamos a hablar con ella porque ha venido todo el puto mundo de aquí y lo sé tomar por el culo ha ido perfecto bien 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 acurrucarse a ver acurrucarse podría funcionar mira te he visto te he visto que has dejado toda la mierda hasta aquí tienes la puta basura literalmente ahí loco no va a funchar ah se ha funchado vámonos vámonos ha funcionado tómalo ves que a veces funciona y otra vez no sé usar frases confesar atracción ¿será esta la buena ahora? voy a intentarlo me la juego no no ha funchado vaya F F intentar maniobra romántica no creo le hemos liado tío es que es súper chungo cuando ya lo haces bien después se va a la verga vamos a hablar normal vamos a intentar no forzar la máquina que se lía contar chiste ¿de qué? ¿de Perseves? creo que venía a contar chiste de Perseves no estoy muy seguro pero bueno vale son las 2 de la mañana ¿qué tal si te duermes? digo ya es lunes a partir de las 8 podemos vale guay que duerma y haga exposición y nos la quitamos fuera con ella vea vea por favor tío 6 7 inicio del semestre perfecto 8 está hecho hacer exposición dale caña tienes la primera clase a las 11 así que te da tiempo de hacer la exposición e ir a la primera clase se está meando no igual que me den clase no pasa nada ojo se viene necesidad imperiosa de hacer peace dentro de 30 minutos corre se va a mear se va a mear que flipas va a ir da pues nada F F baño yo te digo tío en clase no va al baño debería ¿va a ir a clase hoy o qué hacemos a qué hora empieza la primera a las 11 eran 11 te quedan 20 minutos se va a mear nos la jugamos que vaya al baño en clase se va ha meado nada más llegar ha hecho baño pum reventó el váter lo destruyó tomar apuntes para que mejore las notas joder vale la siguiente es de 11 a 12 y 25 y de 1 a vale te da tiempo de ir a casa a comer supongo te da tiempo perfecto de ir a casa a comer eh ya han dejado el correo wow vete a casa corre no 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 ve a casa perfecto cómete unos cereales una comida rápida para todas las fritas cereales galletas de animales galletas de animales me parece y después que se vaya súper rápido ¿a qué hora era el otro? una y media hostia vale ir a clase ya está corre 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 loca las ha visto más rápidas que te vayas a clase está tontada ¿qué le pasa? por enfermedad ay mi madre está yendo ya tío que te va a clase vale vale se ha ido a clase tomad apuntes tiene el coronavirus ha pillado el COVID tío puede comprar medicina en comprar regalos se va a tomar una medicina pero mírala está tontísima mírala tiene símbolos raros en la cara es como la varicela nunca me acuerdo dónde era comprar regalos libro, juguete, jardinería jardinería mostrar todo medicina eso que viene a mi inventario directamente entiendo empótratela tomar medicina pero vamos pero ya ole se la ha quitado perfecto genial vale vamos a parar porque llevo casi casi dos horas me hubiera gustado acabarlo hoy sí pero es que no me da tiempo básicamente porque luego me tengo que ir y quiero descansar un rato y bla bla por lo menos hemos terminado el primer día de hoy o sea del lunes que eso es examen final y es examen solo tengo que hacer tarea para el próximo día es hacer tarea hacer tarea ir a clase y hacer tarea ya está no tengo más nada vamos a tirar la basurilla si me deja el juego y eso vamos a parar reza a todo el mundo que se ha pasado señores arigatito mira que no quería jugar a los sims y al final me he enganchado porque yo por mí seguía hasta terminar la maldita universidad ya nos queda poco pero bueno ya para el próximo día sí que terminamos y supongo que tendré que buscar una casa donde irme supongo ya veré como lo hago iré improvisando sobre la marcha como hago la mayoría de las veces en fin amigos nos vemos hasta luego y Gracias por ver el video